superior, en la escuela se burlaron de ella, y a los cinco días ella intentó quitarse la la vida por esta situación. Le dije, no es posible que veinte, veintitrés, estas situaciones estén pasando en nuestro estado, por ello nos echamos un clavado a las normativas para ver de dónde nos agarrábamos y buscábamos alguna alternativa, y curiosamente nos encontramos que en el dos mil diecinueve hubo una modificación de la ley donde hablaba de que el estado si tenía la suficiencia presupuestal podía brindar insumos para para el bienestar menstrual, y pues no dudamos, llamamos al gobernador e inmediatamente él nos brindó una respuesta positiva, nos ayudó con el tema de presupuestal, y generamos este botiquín de bienestar menstrual. Este este pequeño botiquín va a estar en todas las instituciones educativas públicas, primaria, secundaria, preparatoria, y universidad, con la finalidad de que nuestras personas menstruantes, nuestras niñas, nuestros jóvenes, tengan acceso gratuito a los insumos de bienestar menstrual, que viene en un kit de bienestar menstrual, talla, toallas de todos los tamaños, panties, tampones, medicamento para dolor regular, fuerte y agudo, y también tiene infusiones con la finalidad de que no solo abone al tema del bullying y muchas otras situaciones, sino que también abone al tema de deserción escolar, porque no es la misma situación que pasa una niña de la capital para acceder a algún insumo que una niña de la tierra, una niña de la costa, en temas económicos o para acceder a ella, por ello estamos llevando esta política pública y ojalá pueda hacer un programa que se quede de manera permanente. Y esperemos que sí, bien lo mencionas, Rebeca, cómo es posible que para este año, este siglo, pues estas situaciones se sigan repitiendo. Mencionabas que va a estar disponible en todas las instituciones públicas, sea primaria, secundaria, también incluyendo, como bien mencionas, la capital, así como lugares de la sierra, etcétera, o se van a priorizar estos lugares donde es más difícil el acceso. Vamos a llegar a todas las instituciones, comenzamos este año ya con las entregas, solo que el día de hoy lanzamos el programa formalmente, la verdad es un trabajo arduo, así que si hay instituciones que quieran ya comenzar con esto, también pueden solicitarlo y se los damos en inmediato, pero la intención es que este año cubramos toda, toda, todo el estado, perdón. Ok, excelente, para el relleno del botiquín, cómo va a ser, o sea, la institución, o sea, las, las escuelas se tienen que poner en contacto con ustedes o ustedes van a estar al tanto de esto? Una vez que se entrega el botiquín, cada dos meses se va a estar rellenando. Ok, cada dos meses, excelente, y también una pregunta Rebeca, yo personalmente recuerdo que cuando estaba en la secundaria el problema de los cólicos, algo muy puntual, y la maestra, la trabajadora social, la perfecta, siempre me decían, pues es que yo tengo una pastillita aquí, pero no te la puedo dar, porque yo como docente, imagínate que te me atragantas, que pasa otro accidente, el medicamento que están dando, pues también ya va con la indicación de que se le pueda dar a la niña y que ella pueda continuar con su educación tranquila durante ese día, o están dando medicamento inyectado, tiene que llevar una prescripción, o cómo se maneja? No, es documentado, es medicamento totalmente respaldado por la Secretaría de Salud, es medicamento muy básico, es paracetamol, es ibuprofeno, cosas sencillas que no provocan alergia, de todas maneras, cuando se entrega el botiquín, se entrega junto con una capacitación previa a los padres de familia para que nos firmen una autorización, y se hace un sondeo por si hay algún tipo de alergias o alguna situación en específico. Ok, excelente, también en el caso, como mencionas, de los accidentes que suelen ocurrir con las niñas, que si en educación física, que si por estar mucho tiempo sentada, ahí también se daría como por parte a lo mejor ya de la institución algún uniforme, algo que puedan utilizar las niñas para cambiarse, o pues ya sería meramente pues a lo que la suerte le le dé a estas niñas. Es meramente el insumo, pero sí te comento, va de acuerdo a una capacitación, y la capacitación también se le brinda a los niños, varones, ¿por qué? Porque estamos hablando de un tema que merece mucha empatía, y también estamos hablando de un proceso humano, entonces no debería de ir acompañado de burlas también. Claro, definitivamente. Muy importante eso, Rebeca, te saludamos con mucho gusto, aquí estamos en cabina Lidia Sandoval, Carlos Romero, tu servidor, Marcelo Bailes, esta parte de, 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 pues visibilizar, ¿verdad? La empatía, generar la empatía, esto del, del bullying, cuántas veces no, no ha sido, no ha habido escuelas, salón de clases que se salve de, pues esta situación, ¿no? Del, del bullying, el acoso, producto de, pues algo tan natural, tan normal, que ya debería haber pasado la historia, Rebeca, ¿verdad? Así es, no es un tabú, la verdad, las cosas tienen su nombre. Claro. Y bajo la línea deberíamos de generar un poco más de empatía y tener una comunicación asertiva con nuestros jóvenes. Hay cosas que se tienen que decir por su nombre. Claro, definitivamente. Rebeca, buenos días, te saluda Carlos Romero. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué, qué, cuál es el universo de jovencitas que están en las, en la, en el nivel de secundaria, eh, y que, o inclusive hasta en sexto de primaria, porque. Es sabido que, que hay, hay niñas a las que de, a muy temprana edad les llega su primer periodo. Este, ¿cuál es el universo de, de niñas que podrían verse beneficiadas con este paquete, con este kit, con este botiquín de, de, de primeros auxilios, digámoslo así, este, de primera mano para el tema de la, eh, para el tema menstrual, eh, Rebeca. Pues mira, te comento, eh, estamos en la primera etapa en secundaria, como bien lo mencionas, y solamente en secundaria son seiscientas, cuatro secundarias. Ya una vez que entremos a nivel primaria, eh, te paso el dato, eh, las jovencitas, las niñas están empezando a menstruar desde los ocho años, cada vez un poquito más adelantados, y la verdad es que es un panorama bastante amplio donde tenemos que llegar, tenemos que llegar a todo el estado. Es una situación, como les comentaba, pues de pronto, eh, complicada para ciertas jovencitas que son de la sierra, de la costa, que a veces se tienen que ver en la necesidad de usar tela, de usar papel. ¿Por qué? Porque el tema económico no les permite llegar a, a un insumo, o bien, la, la, la locación donde se encuentran. Claro. Porque simplemente su familia, sus padres, no les han hablado de, de este tipo de cosas que están importantes. Sí, por los tabús, como nos dice Rebeca, ¿verdad? Por los tabús, exactamente, sí. Efectivamente. También, Rebeca, una duda muy grande, pues, como bien mencionas, ¿no? Esto en cuestión de menstruación, muchas veces ya se va recorriendo un poquito la edad, y como bien mencionas, incluso niñas de hasta ocho, nueve añitos, que comienzan con su vida menstruante. ¿Qué educación se les está dando sobre esto? O sea, ¿a qué edad comienza en el libro de ciencias naturales, etcétera? Y además se les está hablando sobre otros, otras cosas que vienen junto con la regla. No solamente, ah, te puede durar cinco días, toma esto para el dolor, sino además, de pronto, el síndrome de ovario poliquístico, el síndrome premenstrual, cosas que no son normales en tu regla. Sobre eso también se les está educando en esta capacitación, o son cosas que a lo mejor planean que se vean un poquito más adelante durante su formación básica. Bien, dentro de la capacitación, el primer paso es el acercamiento con los padres de familia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener dominio completo de la información que se le va a brindar a sus jovencitos, a sus niños, con la finalidad de que ellos también puedan transmitir cierta información y tener una comunicación asertiva. Porque es una etapa, no quisiera decirla dura, sino que diferente, marca un antes y un después, y ahí totalmente necesitamos el respaldo del padre, de la madre de familia, que sepa cómo encaminar un mensaje adecuado. Y también canalizarlos con algún teléfono de servicios, de servicios médicos, ¿no? Este, de alguna ginecóloga, algún médico ginecólogo, que pueda darles orientación, ¿verdad? Perfecto, así es. Acompañado de especialistas, vamos con el tema de las capacitaciones, porque está claro que necesitamos personas que hablen el lenguaje adecuado. Excelente. También, Rebeca, durante muchos años creo que algo que hemos visto e incluso vivido muchas de nosotras, el tema de que a veces el maestro o maestra de educación física no te permite faltar a la clase por esta situación, y estás ahí dando todo tu esfuerzo, pero incluso esto a veces puede terminar en desastre. También es algo en lo que se intenta concientizar a estos docentes y a los papás en esta capacitación. Claro, porque ya está científicamente comprobado que un periodo menstrual puede ser paralizante. Claro. Y es de acuerdo a, o sea, ya tiene un nombre. No, no podríamos decir que es un invento, un pretexto, es algo real, y vuelvo y repito, hay que dejar los tabús, decir las cosas como son, y la realidad es que la mujer enfrenta ciertos procesos de cambios, de inflamaciones, hormonales, que no son cualquier cosa. Así es, definitivamente. Y pues bueno, Rebeca, esperemos que les vaya de lo mejor en todas las partes, sobre todo, como bien mencionabas, en donde es difícil el acceso a la toallita, el tampón, el medicamento para el dolor, entre otras cosas, y pues que se normalice cada vez más. No sé si mis cambios, sí, claro, que hay un cambio, verdad, de mentalidades, que sea, pues no sea el sufrimiento, verdad, también psicológico, Rebeca, verdad, de, de, en el periodo menstrual de muchas niñas, sobre todo en estas condiciones, porque, pues mira, cómo empezó, verdad, cómo lo empezaste con una información, un suceso muy, muy, muy dramático, Rebeca. Muy duro, la verdad, y es que uno cree que esas cosas no pasan, pero sí pasan. Sí. Así es, siguen, siguen estando latentes, y bueno, también desmentir que el ciclo menstrual, pues, no se trata de sufrir, sino que hacer esto muchísimo más llevadero para todas. Pero bueno, muchísimas gracias, Rebeca, por estar aquí con nosotros, por aclararnos esto, y pues, seguimos en contacto contigo. Un placer, bonito día. Igualmente. Igualmente. Mucho éxito para ella, porque si hay un, hay un, si hay un área neurálgica del gobierno, siempre es la juventud, ¿no? Claro. Ese es, para mí es una, es una de las áreas que se tiene que tratar con, con más tacto, ¿no? La juventud. Así es. Pues bueno, las ocho, las ocho de la mañana con dieciséis minutos, acabamos de hablar con Rebeca Valenzuela, la directora del Instituto Sonorense de la Juventud. Es momento de ir a una pausa, pero no se vaya, en unos momentos volvemos. Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso 24-7.